Amigas muy buenos días hoy una vez más con ustedes para preparar un plato muy especial patita enfiambre un plato norteño y muy muy exquisito para el consumo de la familia y nos vamos a los ingredientes bien acá ya están nuestras patas bien lavadas aproximadamente un kilo partidas en dos bien lavaditas vamos a hacer con la crema de escabeche se va a acompañar con la salsa criolla y la guarnición de yuca sancochada y un recipiente una olla vamos a poner a hervir nuestras patas así nuestras patitas de cerdo y vamos a agregar el agua que lo cubra toda la pata aproximadamente un litro más o menos aquí agregamos los dientes de ajo y agregamos la sal y agregamos la pimienta y el comino recuerden siempre que la cantidad de ingredientes está en la cajita de descripción y nuestra famosa chicha de jora todo esto va a hervir por espacio de una hora siempre verificando para que esté tierna nuestras patitas mientras va cocinando las patitas nosotros vamos avanzando con el escabeche que lo sacamos en esta forma para poder sancocharlo durante 10 minutos y poder pelarlo para hacer la crema de la patita enfiambre vamos a sancochar por 10 minutos nuestro ají escabeche bien ha pasado una hora de cocción de las patitas y verificamos que están bien suaves y muy tiernas entonces vamos a proceder a retirar apagamos el fuego retiramos y vamos a sacarlo también sabes como ustedes pueden apreciar están bien suaves entonces retiramos y vamos a dejar enfriar la patita enfriar la patita enfriambre es un plato frío puede ser una entrada o puede ser un plato de fondo no hay problema ahí está mire pueden apreciar que está bien cocinado y el juguito vamos a reservar también para que enfrí y dejamos que enfríe mientras eso vamos a pelar nuestro escabeche ya está sancochado también previamente sancochado por 10 minutos el ají escabeche y pelamos para hacer la crema de la patita enfiambre recuerden siempre que la patita es un plato muy saludable tiene mucho colágeno y es muy bueno para la salud ya está pelado el escabeche ahora vamos a pasar a la licuadora todo esto con el caldo ha salido más o menos un medio litro de líquido vamos a agregar todo y vamos a poner acá el cubito de caldo de carne obviamente vamos a agregar ahí y vamos a agregar una cucharada una cucharadita de mostaza vamos a proceder a licuar la crema bien ya está nuestra crema licuada vamos a vaciar ha quedado bastante consistente ahora vamos a proceder a emplatar nuestra patita vamos a darles unos cortes en esta forma bien que se deshace así y vamos a poner nuestro plato donde se va a servir ahí está ahora vamos a agregar nuestra salsa crigoya en esta forma así vamos a decorar con la guarnición de yucas no para servir nuestro nuestra patita enfiambre encima de la salsa nosotros vamos a agregar la crema ahí está ya está nuestra patita enfiambre bien amigas ya está lista nuestra patita enfiambre que les invito a degustar con nuestra familia muchísimas gracias y no se olviden de suscribirse en mi canal de cocina sazón perú muchísimas gracias bien amigas